Este supo ser uno de los lugares más temidos por los talibanes. Miles de ellos fueron encarcelados en el centro penitenciario de Pule Charki, al este de Kabul, por luchar contra el gobierno afgano. Hoy el lugar está totalmente abandonado, desde que los insurgentes abrieron sus puertas cuando tomaron la capital. Los talibanes aseguran que los 11 bloques del ala principal albergaban cada uno a 1.500 reclusos, en una cárcel construida originalmente para acoger en total a unos 5.000 reos. Aquí estaban detenidos los prisioneros talibanes. Había de 15 a 20 personas encerradas en una pieza con mucha crueldad y opresión. No las autorizaban a hacer deporte ni a salir, no tenían aire fresco, hacía mucho calor. Numerosos fundamentalistas acabaron prisioneros, rodeados de ladrones, criminales o combatientes del grupo yigadista Estado Islámico. Todos escaparon cuando los talibanes tomaron Kabul. Los muyahidines del Emirato Islámico están tratando de volver a detenerlos y encarcelarlos a los combatientes del Estado Islámico y a los criminales. La construcción de Pule Charki, la cárcel más grande de Afganistán, comenzó en la década de 1970. El centro penitenciario era criticado por grupos de defensa de derechos humanos por las condiciones de vida infrahumanas que soportaban los reos.